Bueno, Egidio, muchísimas gracias por estos minutos. Acaban de salir de la reunión con el Ministro de Agroindustria, con Burzayle, presentes también el representante del Banco Nación, también de la FIB. Me imagino que hay muchos temas generales que se han hablado, pero hay una realidad. Los precios suben, no solamente al consumidor, sino también al productor, y hay posibilidades de una nueva suba de combustible. ¿Se puede hablar de ese tema? ¿Ustedes tienen algo en carpeta para hablar con respecto a ese tema? Mirá, ¿sabés qué hicimos? Primero instalamos con el Ministro cuál iba a ser la metodología de trabajo de acá para adelante, cómo quería él trabajar y qué opinábamos nosotros. Posterior a eso, fue muy claro, si están las puertas abiertas de todos los ministerios y de todas las secretarías, pero también es cierto que ellos trabajan e interactúan entre todos los ministerios, cosa que parece más interesante. Y a su vez, empezamos a trabajar una agenda. Si bien era enumerar, pero no desglosar, punto por punto, pero sí empezamos a enumerar, sobre todo, las urgencias y las preocupaciones. Para culminar ya después con las estrategias a largo plazo, que se habló hoy hacia dónde vamos y trabajar en eso, ¿no? Pero en las urgencias lo principal. En cada uno de los puntos se tocó, pero muy por arriba. El tema de combustibles, que se habló de fletes, combustibles, incidencia, es uno de los temas muy complejos y uno de los problemas que tiene este gobierno. Fíjate que baja el petróleo, se habló hoy, pero acá en la Argentina ese tema es mucha mano de obra, muchas empresas que viven de esto, por lo tanto, las bajas no pueden acompañar esta cuestión. Bueno, quizás, probablemente sean de corto plazo, quizás esto se va a revertir en el corto y mediano plazo, pero en el momento va a ser complejo, va a impactar, ¿sí? Vamos a ver las subas de cuánto van a ser, no parecen importantes, o por lo menos por lo que vislumbra el Ministro, las subas de los combustibles no van a ser importantes, pero bueno, es cierto, impactan, impactan en los fletes, pero también es cierto que de alguna manera la rebaja de las retenciones y el ajuste del tipo de cambio reacomodó los precios, es decir, hay que ver dónde se van ubicando todas estas cuestiones, ¿cierto? Tiene que ver precios internos, tiene que ver costos internos y también tiene que ver precios internacionales, ¿no? A ver, el tema de los precios internacionales, China hace una movida, baja el precio de la soja en el mundo, deja de comprar y si cae todo, se derrumba. Y nosotros hoy en día estamos replanteándonos el tema del comercio con China y acercándonos más a Estados Unidos. ¿Estamos yendo por un buen camino? ¿Estamos pifiando nuevamente? ¿O tendríamos que mantener una pata, digamos, en cada parte de la cancha? Sí, yo te diría que en esto la Argentina está siendo muy inteligente, que hace rato que no lo veía. Están mirando los mercados que teníamos, los mercados tradicionales, los mercados con grandes consumidores, pero se está mirando porque en el mundo todo el consumo tiene un límite. Todo el mundo quiere ir a China, lo vamos a saturar a China. De hecho, ¿qué hicimos? El mundo lo saturó de soja a China. Todo el mundo le quiere vender soja a China. Entonces, ha llegado el momento, como hablábamos hoy, de empezar a mirar el mundo y otras alternativas. Y hay, existen, ¿eh? Hay que ponerse a trabajar. Primero hay que tomarlo como objetivo. Hay que fijarse un objetivo muy claro. Y después, todo es una cuestión de gestión y de habilidad comercial. que igual tiene que tomarlo. Obviamente. Va muy bien en ese sentido. ¿Y cuáles serían los nuevos mercados a los que habría que apuntar, Diego? Porque también que el mundo es muy movible, ¿no? Y todo va cambiando. Lo que por ahí vemos hoy como un objetivo a cumplir, quizá a mitad de año haya cambiado por la economía mundial. Pero digo, hoy a corto plazo, ¿qué se está viendo? ¿Qué mercado? Mirá, acá no lo dijo el ministro, ni lo dijo ni nadie, lo que estaba en la mesa ahí. Te lo digo yo como entidad comercial, como las cooperativas. Nosotros estamos viendo, y ya estamos desembarcando en India, con varios productos. ¿Cuál? Si bien son commodities o granos, ¿eh? Pero estamos mirando también muy de cerca para ir. Nos interesa hoy mucho y nos parece muy interesante lo que se llama el Sud-Sahara, que es todo Sudáfrica, ¿no? Del Sahara para abajo, hay ahí, hay que mirarlo muy, muy... Sí, hay que mirarlo, hay que mirarlo. Ahí hay un crecimiento demográfico fenomenal y son países que se están desarrollando, son países que tienen petróleo, son países que económicamente se están acomodando. Hay que mirarlo, porque los otros mercados tradicionales están muy sobreofertados. Con el tema transporte, con el tema infraestructura, ¿ustedes hicieron algún planteo? Sí, también, porque eso es a mediano plazo, a largo plazo, que lo empezamos a mirar con el gran tema, la gran obra, la salida del Pacífico. Es decir, el plan B de Grano va a desarrollar todo el NO y el NEA lo va a prolijar y la salida del Pacífico va a ser la gran alternativa para nosotros, ¿no? Hay nada menos que ir al Sudeste Asiático. Bueno, había muchos trabajos que se estaban haciendo o se intentaban hacer en Catamarca, abriendo dos pasos, dos en Catamarca y uno en La Rioja, no sé si eso... Sí, bueno, hoy no se habló de eso, pero lo pusimos como tema de agenda a hablar para ayudar, digamos, a las oficinas correspondientes la salida del Pacífico. Estaban hablando recién, bueno, estaban planteando el tema de trabajar con toda la cadena de comercialización. ¿Ustedes creen que en algún momento, digo, a ver, como representantes de estas entidades que nuclean a todos los productores, ustedes en algún momento también van a tener que jugársela con la política de sentarse con Moyano, de sentarse, bueno, con todos los que manejan, digamos, la economía? ¿Lo tienen visto? ¿Lo tienen planteado? Sí, mirá, lo planteamos más de la entidad que del gobierno, pero somos conscientes, hoy cuando hablábamos de la cadena de valores y todo lo demás, que hay temas en Argentina que van a tener que, este gobierno va a tener que sentarse. Hoy salió la palabra supermercado hoy en la mesa y, viste, acá reacomodar y encaminar todo esto, si no está el supermercado sentado ahí, es muy difícil. Ellos tienen su particularidad, su política, trasladan todo el precio, no resignan, remarcan, tienen una política de remarcación muy fuerte. Entonces, bueno, las mesas en esto son fundamentales. Son fundamentales. Con respecto a Monsanto, es un tema complicado, el tema de la ley de semillas, porque de entrada, ya lo había dicho este gobierno, nosotros no nos vamos a meter en un tema que tiene que arreglarse entre particulares. Ustedes ahora replantearon este tema para que se revea esta posición. ¿Creen que esta posición se va a ver? ¿Se van a sentar ustedes también con representantes de Monsanto? ¿Van a armar la ley en conjunto con Monsanto y las entidades? Las entidades, de alguna manera hoy lo escuchaste, se han expresado en función de qué es lo que piensan de esto, y hoy le han preguntado al gobierno qué es lo que tienen. El gobierno pidió unos días más, que está trabajando en el tema, lo tiene bastante, lo ha mirado bastante en profundidad, le falta cerrar algunas cuestiones, y creo que lo que está haciendo ahora es hablar, no con todos juntos, sino con todos los distintos actores de la cadena, y creo que cuando logre cerrar y encuentre consenso, creo que ahí va a venir una propuesta. Esa es mi visión de lo que está haciendo hoy el gobierno. La última tiene que ver con la suba de precios, vuelvo a la carne, hoy está en lo que sea la carne. ¿Crees que puede pasar lo mismo con el pan, que el trigo puede empezar a subir, que se pueda desmadrar otro producto? No, yo creo, como se dijeron mis compañeros, en estos commodities, vos pensás que en un kilo de trigo, o mejor dicho, te lo cambio al revés, un kilo de pan en la góndola, el trigo influye en el 10% del precio nada más. Es decir, lo que va a movilizar el precio del pan en la góndola va a ser un montón de cuestiones que vas a ver con paritarias, con impuestos, con costos argentinos, así que el panadero y el nutreo de la harina te va a decir todo esto es culpa de esto. Antes le echaban las culpas al precio del trigo, el trigo no se va a mover, inclusive está a la baja, y van a tener que explicar todos estos otros costos, que sí lo que ellos solo trasladan tiene que tener el producto, pero cuando baja el trigo, cuando baja la harina, ellos no trasladan nada. El caso de la carne es el mismo, un poco más complejo, porque ahí sí que hay escasea de carne en Argentina, en la trigo hay mucho, pero carne no, es un poco más complejo, pero también cuando bajan lineas ellos no la bajan en la góndola. Bueno, se hablaba de las dos puntas, ¿no? De las dos puntas que pierden, el productor que cobra dos mangos y el consumidor que paga carísimo, pero la realidad también es que el productor termina siendo consumidor también, y cuando cobra un litro de leche, dos pesos con 40, dos pesos con 50, y después va a comprar un litro de leche, o va a comprar otro producto y le sale de 200 veces más caro, también es un tipo perjudicado. ¿Cómo piensan trabajar ustedes con el interior? Porque sé que este gobierno está trabajando mucho con las intendencias, está comprometiendo a los intendentes. ¿Ustedes se van a meter un poco en este trabajo de la política y de concientizar al productor que tiene que hacer política, le guste, o por lo menos participar o no? Sí, totalmente, es más, nos hemos ofrecido las entidades porque este gobierno ha tomado una iniciativa muy clara que es trabajar con los gobernadores. Y es un tema que es muy estratégico, que los gobernadores no se tienen que desentender de esto porque después, ¿qué pasa? Vos elaborás una estrategia de trabajo y después aparece un gobernador o un intendente con una presión impositiva por necesidades, sueldo, de lo que sea, y se desconecta de este tema. Este equipo lo ha tomado muy claro y muy inteligentemente y producciones regionales y economías regionales se van a trabajar, como nos dijo, con los gobernadores. Ahí vamos a estar nosotros en esas mesas también para ayudarnos a reacomodar esto. Y lo de los intendentes también te lo preguntaba porque yo sé que a los prentores les cuesta mucho a veces dejar el laburo, o lo usan como excusa a veces al no dejar el campo un rato y dedicarse a lo que hacía una hora por semana. No, mira, yo sabes que creo que el productor hace muy bien, trabaja muy bien, siembra muy bien, cosecha muy bien, es muy eficiente, y lo que tiene que ver es colaborar en el armado de los cuadros de quienes lo van a representar. ¿Cierto? Mientras tanto, en cuanto él colabore y acompaña a los cuadros que lo representan, y lo tiene que tomar así, con participación y seriedad esto, porque somos muy pocos. Somos muy pocos. Gracias, Ejidio. No, por favor, gracias a vos por acompañarnos. Gracias, Ejidio. Gracias.